de la provincia de Cádiz y trae una canción que perteneció a un espectáculo estrenado por Conchita Piquer en el Teatro Álvarez Quintero de Sevilla el año 1953, si la memoria no me falla. Luego ese mismo año lo presentó en el Teatro Barcelona de la Ciudad Condal. Esta zandra, que pertenece a Salero de España, repito, lleva por título A Cielas. Vamos a recibir a Lola Vega. Lola Vega Tus pasos en la casa Gracias a Dios que ha llegado Que no te ha pasado Ninguna cosa más En tus manos 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 Y en tus manos En tus manos